Es verdad que ante los ojos de algunos han cometido muchos errores. Es verdad que muchos de nosotros no nos explicamos cómo doña Miriam Germán Brito firmó el 2 de diciembre del año 2020 en su calidad de Procuradora General de la República adendas a los contratos originales firmados con las empresas Transporte de Pretensados Estructurales Dominicanos Consorcio Remix Constructora Pablo Yarul Constructora Woxen y Mac Construcciones todos contratistas de la cárcel La Nueva Victoria a fin de que se incrementase la partida de ejecución de obra. Es verdad que en el expediente de caso Medusa no fueron incluidas todas las personas que figuran en dicho expediente. Es verdad que de ser cierto algunas personas no nos explicamos cómo doña Miriam Germán autorizó al señor Donald Guerrero a que tuviera acceso a la investigación que se está cursando en su contra. Pero, señores, también es verdad que esta es la primera Procuraduría General de la República que se ha enfrentado a políticos y empresarios de envergadura. Dentro de los casos más destacados, tenemos Operación Antipulpo con la familia Medina Sánchez, Operación Discovery con el señor Rafael Rodríguez Ortiz, Operación Coral con el señor Adam Cáceres a la cabeza, Tenemos Operación Falcón, Operación Coral 5G y también tenemos Operación Medusa con el señor Jan Alain Rodríguez, ex procurador de la República Dominicana y en un expediente donde se encuentran más de 60 personas físicas y jurídicas imputadas. Y vamos a ver algunos de los procuradores que hemos tenido. Mariano Germán, Rodríguez de Lorbe, Radamés Jiménez, Pina Toribio, Víctor Céspedes, Francisco Domínguez Brito, entre otros. Ninguno de ellos se enfrentó a la corrupción, salvo el señor Virgilio Bello Rosa, que renunció al presidente Hipólito Mejía, argumentando que realmente no se tenía la voluntad política para luchar en contra de la corrupción. Esto quiere decir, amigos, que nosotros como dominicanos tenemos que darle todo nuestro apoyo a doña Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y a los señores Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Tenemos que procurar que todos los políticos en campaña hagan el compromiso de que no van a tocar esa Procuraduría General de la República porque el pueblo no quiere que la toquen. Vamos a conseguir eso y será un gran paso de avance. Vamos a seguir nuestra lucha contra la corrupción y vamos nosotros desde el lado de la sociedad civil a estudiar todos los casos que están en el Ministerio Público a fin de luchar para que sean incluidas todas las personas que son mencionadas en esos expedientes pero que no han sido debidamente incluidas en ellos. Señores, por una mejor nación, pero buena para todo el mundo. Que tengan un feliz día y seguimos.